No se metan con mi máximo prócer, Venegas Lynch, porque se acuerdan que Midey cuando él ganó me dijo que él era el máximo prócer, ¿se acuerdan? Mira, escuchá. ...de nuestro gobierno, fundado en las palabras de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. Nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. Venegas Lynch, es el máximo prócer. Pero Midey, ¿por qué decís que fue trágico si eres el máximo prócer? ...por el tema de la educación o el taller, viste lo que dijo... No, 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 bueno, Dios, una frase absolutamente desafortunada. ¿Cómo que es desafortunada, Midey, si eres mi profeta, eres mi máximo prócer? Vos me dijiste que lo siga y que lo alabe. Está bien, pero vos lo determinás como una... es desafortunada esa... vos no compartís eso. Obvio, Dion, a esa periodista no le tiene que ni pesar el estudio, porque es una periodista que, Dion, o sea, lo que quiere es destruir este espacio. Ah, fue culpa de la periodista Cuca, es verdad. Los Cuca tienen poderes hepáticos que nos hacen meter a patas. Yo me acuerdo cuando Cristina Kirchner te subió el sueldo a Bomi Day, pobrecito. Yo la verdad que entiendo mucho. Por eso me fui a filiar al partido Libertadio en Palermo. Como en las redes mostraban que eran miles, pero solamente fueron 2.500 personas. Seguramente fueron dos cucas que otra vez con sus poderes hepáticos y dos zurdos haciendo rituales. Hacen que la gente tenga miedo de salir a la calle, ¿no? Pero bueno. ¡Viva la libertad, cadajo! Midey, avísame cuando me mandas a Ucrania. Yo quiero ir a Ucrania a decir de... ¡Putin, deja de invadir Ucrania, no seas malo! ¡Toma mi poder, descachetada! ¡Ta, ta, 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 ta! Así que avísame, Midey, yo voy a ayudar a Ucrania aunque mi país se esté mudiendo de hambre los jubilados, los enfermos oncológicos, los niños del Chaco. Yo sé que la guerra cultural contra Putin zurdo es más importante que todo. ¿O no? Papi, Midey, te amo. Quiero ir a pedir a contigo Ucrania. ¡Toma, toma, toma!